Mientras otros no escuchaban a las empresas, nosotros ofrecimos la mejor larga distancia. Cuando no atendían la demanda de rapidez en línea, les dimos el internet más veloz y el mejor manejo de datos. Y ahora, cuando pensaban que no habría más, presentamos el servicio local de Avantel. Lo que tu empresa siempre había querido escuchar. Una solución integral en telecomunicaciones. Piensa global, habla local. Y si ya estás preparado para romper limitaciones, ¿qué haces ahí? Servicio local de Avantel Empresa.